Director del Hospital, un acuerdo que acaban de firmar recién, acuerdo marco para trabajar en conjunto. Bueno, así es Sergio, en primer lugar, buenos días. Acabamos de celebrar un acuerdo marco en conjunto con el Hospital José María Miranda, a través del cual vamos a trabajar durante todo el transcurso de este año 2018 en lo que hace el Jardín Maternal Municipal, con distintas actividades en conjunto con ambas instituciones, lo cual nos parece en primer lugar muy productivo para cada uno de los niños que asisten a esta institución, para los docentes y de igual manera para lograr una concientización y prevención en todo lo que hace al cuidado de la salud, fundamentalmente, desde lo que es la primera infancia. Así que bueno, para nosotros es una enorme satisfacción agradecerle, como siempre, la predisposición y amabilidad de Alejandro, que siempre está muy predispuesto para trabajar en conjunto y todo este tipo de actividades que las podamos desarrollar. Bueno, creo que ha sido un convenio que va a permitir que de aquí en adelante comencemos a elaborar distintas acciones que seguramente van a redundar en beneficios para la comunidad. Doctor, ¿qué le puede aportar el hospital en este caso a la tarea del maternal? Bueno, sobre todo la adaptación de los lenguajes. Los profesionales nos preparamos muchísimo para trabajar sobre las enfermedades y nos preparamos muchísimo para tratar de comunicar con un lenguaje, digamos, con rigurosidad científica, un montón de conceptos que tienen que ver con la prevención, la promoción de la salud, en general con el adulto. Trabajar con el maternal a los profesionales nos va a plantear un desafío de adaptación de los lenguajes porque es un modo de cómo comunicamos lo que hay que comunicar para que al niño le llegue con juegos, con lo lúdico, con imágenes, recién lo estábamos hablando, cómo adaptar la información a estos chicos. Y va a ser maravilloso desde ese punto de vista porque seguimos trabajando conjuntamente con la municipalidad y por Cerrito para generar todas estas cosas que tienen que ver con el crecimiento, la adaptación de los lenguajes y la promoción y la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud. Así que bueno, ya para dentro de 15 días se planteó una reunión con los profesionales que van a intervenir, los nutricionistas y la parte de odontología y ya nos ponemos en marcha. Así que bueno, no se detiene el trabajo que comenzamos aquí, ya ves cuando ingresé al hospital que habíamos pautado trabajar con intendencia, seguimos trabajando siempre en conjunto y también muy abierto para que todo se pueda dar. Exactamente, lo mejor que puede pasar, ¿no? Este trabajo interinstitucional. Sin duda, sin duda. Como digo siempre, nadie puede solo. Ni un director puede solo, ni un intendente puede solo. Recién hablábamos y recorríamos el maternal. Yo altamente sorprendido por el estado de edilicio, la higiene, la organización y lo felicitábamos a Ulises por el maternal y él con esta lucidez que tiene permanentemente y dice, no, esto no es nuevo. Esto viene de generaciones de personas que se han preocupado por esto y que no han trabajado nunca solas. Entonces, a los que nosotros hoy nos toca ser líderes de ciertos lugares, el hospital también no funciona bien hoy por esta gestión. Funciona bien porque ha habido gestiones también que han hecho bien las cosas. Entonces yo creo que tiene que ver con todo eso, con trabajar en equipo, trabajar en, digamos, mancomunado, en un objetivo en común y los resultados se ven a la vista. Así que bueno, con humildad, con trabajo, se puede todo. Y acá se conjugan educación y salud, que no es poco hablar, y más aún cuando se trata de educación con niños, ¿no? Exactamente. Sí, sí, yo creo que esto es fundamental. Es importante, digamos, trabajar en este tipo de cuestiones, por sobre todas las cosas con niños pequeños que, bueno, recién están comenzando a transitar su vida y a los cuales aportarles y sumarle algunos hábitos que hacen justamente para la prevención de algunas enfermedades, lo cual nos viene sumamente beneficioso, ¿no? Y de igual manera trabajar con un equipo interdisciplinario que permita llegar a detectar algunas problemáticas, algunas afecciones que muchas veces los chicos tienen y que a veces los papás pasan por desapercibidos, ¿no? Así que creo que generar estos espacios son propicios para muchas cosas. Y seguramente va a ser muy bien aprovechado. Estoy totalmente convencido de que se van a lograr enormes resultados, que bueno, que van a beneficiar a la comunidad de Cerrito, van a beneficiar a los niños de Cerrito, y que con un trabajo fuerte entre ambas instituciones se va a lograr sin ningún tipo de duda. Bueno, Arloto, muchas gracias. Seguí trabajando. Muchas gracias, vos. Gracias.